Ok ¿Qué fue? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Este era el capitán de la banda yo de cachiporras O sea que, espéreme, espéreme O sea que, ah, esa yo de cachiporras Banda Vaya, vaya Espéreme, espéreme, venga, pero sin hacer puya, porfa Ok Eso quiere decir que podemos resucitar la banda bajalata de entre las cenizas De entre el carbón Ajá O sea, perdimos a las anteriores, a las chicas anteriores Solo quedó ella Pero las nuevas que han venido han sido cachiporras Menos la catalaya, imagino Vos nunca vas Es que el cuerpo no te da para hacer cachiporras Ni de pequeña ¿Nunca quisiste? Ni de pequeña Si yo puedo cualquiera Eso sí Ni de pequeña Ni de pequeña Ay, a mí de pequeña me sacaban Eh, paterna De verdad Vos ha sido Capitán de banda Sí Pero, parte de la banda o como capitán Capitán de banda Era un momentista Pero cuando no estaba el que nos dirigía Yo Era como el auxiliar No, porque iba en ese estilo nunca fui en frente Ah, dirigiendo Dirigiendo a la banda de la arte Iba en seis años de cachiporras Vamos a ver la experiencia para conocer la nueva Cachiporras ha sido cachiporras De pequeña ¿Cien de pequeña? ¿Solo de pequeña? Sí ¿Cuántos años? De diez ¿Cuántos años? O sea, ¿cuántos años saliste? Tres años Más o menos Vos sí, ya sabemos tu repercutorio ¿Cuántos años fuiste cachiporras? De niña De niña Y de niña Lo que aprendiste de niña Como ella no se olvida, supongo Lo que ella de niña no se olvidó ¿Cuántos años fuiste cachiporras? Uno ¿Solo una vez? Casi lo mismo Sí ¿Catalaya nunca ha sido cachiporras? Nunca ¿Ha sido cachiporras? Una de chiquita De ahí desde los ocho Fui porras hasta los doce Y dos años de cachiporras ¿Ha sido cachiporras? Sí ¿Cuántos años? Pero es que lo mío era más que todo No, porque me gustas Y no, porque... Por pasar el grado Pero de que aprendiste Aprendiste Aunque sea así Porque no te van a tener ahí Si no podés No, porque no O sea, lo que Lo que yo tengo entendido En una banda Paterna, confirme ahí Paterna, venga No, ella no era así Lo que yo tengo entendido Que en una banda Hay disciplina Porque eso sí Nosotros éramos marchipan Y latimban Las latimban Es más como que así Más galenta Y marchipan Éramos nosotros Pero cuando nosotros Íbamos a un concurso No, nosotros no podíamos hacer esto Así Ni moverse Y hay disciplina Y los encargados De las bandas Se encargan de que De que Vaya Hija, yo estudié Escúchame lo que te voy a decir Yo nunca estudié En una banda Tampoco fui cachiporra Pero yo miraba Los ensayos Y era también Un instituto nacional Y lo que yo miraba Es de que Si hay algo Mira Los que están en las bandas No nos vamos a dar paja Que primero son las que Más o menos Son bonitas O son piernudas O están Y eso sí Casi siempre son Escuchen Escuchen Porque a mí no me van a dar paja Casi siempre Tienen Tienen Lo que les voy a decir Procualidades Son bonitas O las buscan Porque son piernudas O No, eso no tiene nada que ver O O también También Porque Las bonitas Tienen la fama De que no son buenas estudiantes Entonces Estando en la banda Les suben los puntos O los créditos Y los maestros Las ayudan ¿Por qué? Porque obviamente Necesitan una banda En una escuela Para que tengan Una representación En un desfile Yo por qué me salía de clase Para ir a ensayar Eso también Entonces Estamos hablando Es que la verdad A veces Pero no todas Corramos con la fortuna De ser bonitas No No Es que Es que Es que Es que estoy diciendo Escuchen Estoy diciendo Estoy diciendo Lo siguiente Bonitas Pero no tiene que ser Una combinación Una Bonitas Dos Piernudos Aunque no sean bonitas Y tres Las más huevonas O las que no van bien En las clases Para que les suban La clases Y Y Si queremos sumar Una cuarta Cuarta Las que quieren sumar Los puntos A través de la banda Ya que la cabeza No les da En los estudios Son los que salen a marcha Del 15 de septiembre No Son lo que Son lo que está Es que Vaya Casey Es diferente Los abanderados Son los más portados Los mejores estudiantes Pero ese es como Un premio Porque es como Un honor O sea Si vas ahí Ah Esos son cualquiera Esos son cualquiera Es que vaya Miren Miren Escuchen pues Vaya La cosa Es así La cosa La cosa es así Los que están En la banda Banda Tienen que ensayar Mucho tiempo Eso quiere decir Que Hacen como un acuerdo Con los maestros Mire El director de la banda Dice Préstame a los estudiantes Vos sabés Que van a estar En la banda Así que Regalale los puntos O sea Prácticamente Así es el acuerdo La que llega Regalale los puntos Porque vos sabés Que no puede estar En las clases Porque están ensayando Y están haciendo algo Por el instituto O por la escuela Ok Entonces los maestros Ahí les van Compensando con los puntos Aunque no estén en clase Los que salen Marchando Como dice ella Es la mayoría De estudiantes Porque es un deber Es un acto cívico De salir ahí Valores No es por ganarse puntos El hecho de ir a marchar A una escuela O algo No es por ganarse puntos Es porque te enseñan Que son valores cívicos Es algo que te inculcan Cuando elegían A los que iban a marchar No A todos los elegían No Ajá Porque obviamente No puede ir Todo el instituto Porque llenan Toda la calle A veces Si usted como estudiante No iba aquí Lo que hacían Era bajarle puntos Al contrario Si es que es una obligación O sea Si te eligen Si te eligen O quieren que toda la escuela Marche Toda la escuela Tiene que marchar O sea El 15 de septiembre El 15 de septiembre Normalmente No es Para los estudiantes No es día libre Es un día Para respetar la patria O sea Es un día Para mostrar Desde el 1 de septiembre Hasta el 14 de septiembre Normalmente En todas las escuelas Hacen un acto cívico A las mañanas Donde se Una o dos semanas A veces Donde Donde Le enseñan a uno La oración a la bandera El himno nacional Los símbolos patrios Los próceres Y todo Y todo O sea La historia Lo enseñan en sociales Pero A como A como se representa O como se respeta El mes cívico Lo enseñan En la semana cívica Ahí uno tiene que Ser Ordenado Tiene que ser Respetuoso Y te enseñan todo eso Y Bueno No se en la escuela De ustedes Pero Allí andan los maestros Viendo que si no Estás bien firme Con la mano en el pecho Llegan y te pegan Como Bueno Antes pegaban Con una regla O te regañaban O te O te enseñaban Por ejemplo Esta niña Nosotros estamos aquí Hablando de la patria Y ella está distraída Allá ¿Qué se merece? Una parranda ¿Por qué? Porque si estamos hablando De algo cívico Tenemos que respetar No poder estar allá Jugando Mientras estamos hablando Acá de un acto cívico ¿Cuál es el arco nacional De salvador? Señor ¿Cuál es el arco nacional La flor de isotro? La flor de isotro 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 El arco de fruto Dice yo Vaya Aprobemos Aprobemos la nueva A ver qué tanto Fueron a la escuela Vamos a ver Cataleya Cataleya Decime el nombre De tres próceres ¿Cuántos años va a cumplir En el 2024 ¿Cuántos años de independencia? Este año Ajá 203 203 Ni yo El año pasado El año pasado fue 202 ¿Estás segura? Sí Entonces decime La fecha de independencia En el Salvador Cállense ¿Cuál es el día de independencia En el Salvador? Ah el 15 ¿En qué año Se firmó Los acuerdos de paz? No sé ¿En qué año Se firmó Se firmó La independencia? Vamos a ver Hey Decime Tres símbolos patrios Tres símbolos patrios Ajá La flor de isote El maquilis Y el ¿Cómo se llama Este hombre? ¿Cómo se llama? Yo Jonathan No hombre El maquilis Guas La flor de isote Y el oro Y el toro Goso Ay Le ayúdame Tres símbolos Sapo 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 Vaya Vamos a ver Vos Yo Dime 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 Eh Que significa Ay Los chuchos Los chuchos también Y las pupus Como dijiste en los juegos En los juegos olímpicos El bolo El bolo No tengo tiempo conmigo Ay Decime vos ¿Por qué Tomaron la opción de independizarse y de qué país? De ¿De quién nos independizamos? De Nayib Bukele De Nayib Bukele Ajá De los junkies De los junkies De los junkies De los junkies de los del cuantos de los del cuantos porque los brujos nos sacaron de ahí de mi tío de mi mamita de mi mamita no me acuerdo tengo la punta en la lengua en la punta si es que si pero si es por los españoles a partir de la última opción que vimos en el video no es que lo tengo aquí espérate que voy a ver si se ve ah pues si yo no lo leo porque voy a decir la respuesta tengo que salir espere que responda primero